La Alcaldía de Medellín informó que expedirá permisos para trasteos durante la cuarentena. Las solicitudes se tramitan a través de la Plataforma de Permisos Especiales de Circulación de la Alcaldía. Se pueden hacer con empresas legalmente habilitadas para prestar el servicio de transporte de carga y bajo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.